Esta semana, conflictos, secretos y hasta un duelo a muerte. Voy a mandar un telegrama a Manuel, para que venga y le echa patadas con todo el bastardo. Tu marido te quiere quitar a la criatura. ¡Nunca vuelvas a hablar así de quien te trajo al mundo! No me digas que te vas a dar de balazos con él. ¡Supuesto que sí! ¡Él! Amor Real. De lunes a viernes, 6.15 de la mañana y 3.55 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Suscríbete al canal!